¿Cuál es el punto en uno de los partidos que llevamos jugados? Es un muy buen equipo, nos ha costado muchísimo en los inicios encontrar esas superioridades con Carbo y con Caballero y es cierto que hemos estado siempre metidos en el partido, que su gol viene en el minuto 43 creo que cuando eran nuestros mejores minutos y luego ellos también es cierto que han tenido también para matar el partido con los dos tiros que han tirado en el poste y es un punto que sabe muy bien porque es muy complicado puntuar en este estadio y ante este equipo. ¿Preguntas? Sí, es así. Al final también nosotros en ese sentido cuando se produce esa situación el árbitro corta una contra pero tampoco sabíamos la situación de los jugadores. Creo que es una situación difícil, complicada. Ojalá el chico se pueda recuperar lo antes posible. Esos minutos a nosotros nos ha dado la vida en esos momentos en los que ya nosotros veíamos que el empate era muy complicado o muy difícil. Ha venido esa acción a balón parado, a ellos también, es lógico, estaban con un jugador menos, pero bueno, es cierto que si durara un partido unos minutos más hubiéramos tenido hasta posibilidades de ganar en un partido que creo que en esos últimos 15 o 20 minutos nosotros ya no estábamos generando situaciones de peligro para hacerles daño al Baleares.